que le pasa sereno el sol le da energías a uno no crees yo he visto a tu entonces tu cuando estas en la sombra es un frio no es que todo el tiempo es así pero cuando estén en el sol hay un montón de humo que le sale pobrecito como que fuera un mes que anda cargando bueno aventureros por aquí ya vino este ya vinieron mejor dicho los invitados ahí esta la primera invitada y porque esta parte del grupo que me fue a la bar ah bueno aqui esta entonces Armi que nos puede decir Armi aqui estoy muy contenta de estar aqui con ustedes y venimos a pasar una aventura total es lo importante y mi nombre es Armi Jimenez para los que no me conocen ya les conto que somos ya di el canal que nos iba a venir a visitar pero este no habian visto los rostros ajá yo soy Armi Jimenez y tambien tengo un canal que se llama Armi Jimenez este que es de cocina y de vida ajá y estoy tambien en el canal El Salvador OK ajá y solo ustedes en el canal El Salvador OK o quienes mas? todas vaya aqui estan y para acá y para acá y para acá ahí esta vaya de aqui para alla vamos a comenzar su nombre? Yuri Yamilet Yuri Yamilet jaja 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 y su nombre? feliz de ser ahí esperate vos yo no se si el sol esta mintiendo de esta hipotes Arca jaja 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 y su nombre? maria sophia maria sophia m vento jaja 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 su nombre? edith Marlene Edith Marlene ¿El suyo? Merci Natalia Que no es la Natacha Si, Merci Natalia se llama Mira, pues Merci Natalia ¿Usted cómo se llama? Jimena Xiomara ¿Usted cómo es? ¿Almi Jimena? ¿Usted cómo se llama? Eduvino ¿Con ustedes? Bueno, entonces Ah, y por aquí está el camarógrafo Esaú Esaú Chabú Chabú Así se llama el hijo de Carlos Se llama tu hijo Esaú lo han de recordar por aquella escena ¿Qué es eso? Esaú se llama tu hijo también Porque Chabú le digo yo El nombre de él es David David Esaú Chabú es también Entonces todos ellos conforman el canal El Salvador Ok Salvador Ok Va y ahora los vamos a tener como invitados Aquí Invitados de honor Ahí está Está bueno Estos son integrantes también Así es Forman parte del canal Ahí está Tenemos las mascotas ¿Cuál es el nombre de este? Es Loco ¿Loki? Loco es Loco es Es Loco Y la perrita Y la princesa que ese fue porque le tuvo miedo a todos los Ya le estaban por ahí Chiquitos los acosadores La princesa le tuvo miedo al príncipe El príncipe El panter es el que se echa todo loco Todo raro No Mira tigre como se echa Bien raro Mira tío Pollo asado Como cuando le están rochizando ¿Por qué le gustan los frasquitos? Le gustan los frasquitos Te vas a rochizar Ponele como se echa pues Hay que tener cuidado porque no me estoy diciendo Va a comer rochizado Vaya entonces Ahora vamos a estar en un convivio aquí con ellos Que por cierto De veras ¿Y qué es lo que íbamos a ir a hacer? Dijimos Una lechuga Dijimos Para toda esta gente Ajá No Unas rajitas de canela Vamos a ocupar Cabalos de jocotes Así picadas Con sal Y chile Yo también Mira Que te diste cuenta Que en el oscuro De su lado Está Pero como no hay sombra Aquí es un pedacito Solo yo estoy en la sombra Los grandes vivos son Sí Bueno Entonces aquí vamos a estar con ellos Este Vaya ¿Cuál es el material de su canal? Armin ¿A qué se dedican? La esencia La esencia Ajá Bueno Nosotros somos un canal Que mostramos la vida en El Salvador Este Un poco de Hacemos juegos Dinámicas Cocina ¿Qué más chicas? De todo el pozo Ajá ¿Y artista? Ah sí También tenemos artistas Cantantes Cantantes ¿Cuántos andan? Una que tiene famosa Es esta muchachita chiquita Ah sí Así nos han contado Ella es la chispita La chispita ¿La qué? ¿Parece chispos? Pero Y después Todas hacemos El intento Ah bueno Bueno ¿Y de ahí de cantantes Solo ella? ¿Ninguna de ellas otra? No 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 Hoy vamos a hacer pruebas A ver quién es Este Este Más cantauctora Ah bueno Vamos a probar También Bien y Marlene Ah bueno Todas cantan pues Todas entonces Todas entonces Todas la Mercy no canta No Mucho Y de ahí usted Más o menos Ah bueno Porque este es Saúl Porque este Saúl Lo he visto cantando Sí Pero ella es en la cantar También Pues sí Es que tiene que aprender Pues Eso es fácil La Army solo cuando yo Es que canta Igual Igual que Tuntún Dice fácil Cantar Solo se abre la boca Ella está gritando Dice Para él Es que cantar Cabal Cabal A Tuntún le gusta cantar ¿De qué? A Tuntún Ah pues sí A Tuntún Lástima También cuando llueve O Ya se emociona Cuando se pone El Crepúsculo Canta El Crepúsculo Ni sabe que es eso David solo dice Crepúsculo ¿Tú lo sabe? No sabe No sabe No sabe Es el esposo La Crepúscula Bueno Y solo muchachonas Andan en su canal Sí Por el momento Ah bueno Solo el chamacón Bailamos Vamos iniciando Tenemos poquito tiempo De a ver Con el canal Y ya con el paso del tiempo Tal vez vamos A ver Ah bueno Está bien entonces Sí porque De ahí nosotros Hablamos estas dos muchachonas Que andan en el canal De aventuras Porque de ahí El más joven de todos Es Cristian El aventurero más joven Que andamos Él siempre va con nosotros Aunque no le invitemos Mentira chulo Mentira chulo Él es nuestro campeón De pelea de zumo Ajá Sí Él es más zumo De todo Él es más zumo Es uno de los que más come Ajá En la competencia De pupusa Le gané yo Pero en el segundo lugar Se lo llevó Cristian Va Sí Dice el ligerito Mira Ah va Entonces Carlos Ha traído una guitarra Ay que dice Que le vas a caer lucro Con estas hipotas Le vamos a sacar La chispa No sé quién va a ser La primera en cantar Van a cantar Una cada una Van a ir al casting Nombre solo una Solo una Que sea la primera ¿Quién quiere cantar? Todas está levantando la mano Es nave Todas no solo una ¿Quién quiere cantar? Todas no solo una Hombre Sí Entonces ¿Quién va a cantar? Sí Vamos a ver ¿Quién quiere cantar de usted? La primera ¿Qué canta la Meli Primero pues? Vamos a Meli Acapella No Por ahí anda Sereno Una tocarra Es una canción Vamos 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 Con granota Todo Sí No se esperan Que esta hipotas También Ya vamos a ver Sí ¿Qué es? Sí Porque este Sereno Es el recio Con los dedos Ahí le tijeríamos Aquí para acá Y para acá Tijeríamos Te reventamos la cuerda De un momento No está bueno Imagínate que al cuadro Nunca le va a dar Un frío manajero No A todos los pandas Ahí los tiene Para los lados Bueno Entonces Sereno En el otro video Este Vas a A cantar Con una de ellas Entonces Pero ¿Quién va a ir la primera? La que Pegue un paso Al frente Vaya Ya Va allá Va allá Vaya Va allá Jimenito entonces La primera que canta Pase adelante Canten A que Compa Me gusta tu vieja Si Esta Jimena Sí Esta Jimena Sí La Jimena Ha salido A los videos De Salvador Club Pero los que no saben Es Jimena Sí Es Jimena Llego a cantar Con papá Con la noche Con la noche Que hicimos Sí Tomamos café Gracias a ustedes Salvador una aventura una aventura habernos abierto las puertas a esta convivencia no pues ya saben y vamos a ver como nos pasamos lo importante es que bien de hecho la estamos pasando bien bueno entonces en el otro video sereno te vas a espepitar con jimena con jimena después va la como se llama la meli dice la que mas se pueda cual canción siente usted que se puede mas y pasito tuntun no se la puede ah por cierto tuntun repito en el primer video dije allí que no nos va a poder acompañar esta serie tuntun la regalo de esta bicha no vamos a poder ver a tuntun no ni tampoco lo vamos a poder escuchar cantar se perdieron ustedes pero ahi esta el repuesto si cabal ahi hemos dejado a tuntuncito este recio para cantar mas que igualito a el ahi mas que canta bien usted tuntun? dos gotas de agua dos gotas de agua somos entonces vamos a regresar con el otro video y este se van a echar una rolita corte si ustedes quieren que regresemos con otro video no 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 no